Y llegó el aniversario más grande de todos los tiempos El aniversario de la vista más herdecera del folclor Siliana Collero Este domingo 8 de noviembre En Tupeña Turística Conciertos de la Avenida Sepúlvera 131 Miraflores Dos de la tarde Silve Chiquito Janet Manuel Espinosa Melania Pauca Santi Parigüen Rosa Unita de la Unión Para degustar la riquísima pollada Y la infaltable De cervecita Y muchos regalos Este domingo 8 de noviembre En Tupeña Turística Conciertos de la Avenida Sepúlvera 131 Miraflores Dos de la tarde Esperamos Los de la Unión Los de la Unión Los de la Unión Los de la Unión Gracias.